Vídeo rápido con dos noticias del Barcelona. Empezamos por el futuro de uno de sus cracks. Memphis puede salir del Barça. El club laurana está dispuesto a escuchar ofertas por más de 20 millones de euros por el atacante holandés en una decisión que ha generado debate en el área deportiva y técnica. El holandés interesa deportivamente y se le intenta renovar si finalmente no sale, pero también tiene claro que no desaprovecharán la oportunidad de venderle a un año de finalización de contrato y con la previsión de incorporar a dos atacantes más en el mercado de verano. Por ahora el Barça ha recibido algún interés, pero espera ofertas concretas para definir finalmente el futuro del delantero. Xavi Hernández está satisfecho con el rendimiento de Memphis y le considera un jugador apto para el nuevo proyecto. Así se lo manifestó el Barça a los agentes del jugador, pero también le dejaron claro que si realizan todos los fichajes previstos, el holandés podría perder mucho protagonismo y sería un lujo tenerle como suplente si hay equipos que podrían pagar un buen traspaso y una ficha superior a la que está percibiendo el Barça. Y es que Memphis realizó un esfuerzo muy importante para firmar por el club laurana y cobrar un salario bajo a causa de los problemas de límite que tenía la entidad. El delantero se encuentra en vacaciones y no se incorporará a la pretemporada hasta mediados de julio con el resto de los internacionales, por lo que hay tiempo suficiente para encontrar una solución en el mercado. Memphis desea quedarse, pero también con un rol importante en el equipo y habrá que ver lo que sucede si llega una propuesta que puede cuadrar a todas las partes. Por tanto, así podría ser el futuro del holandés, aunque hay otras noticias que también hablan de su posible renovación. Ahora, desde nuestro punto de vista, el futuro es incierto, vamos ahora a hablar de una leyenda del Barça que está a un paso de volver al club culé. Joan Laporta sabe rodearse bien de los suyos. Rafa Márquez fue su primer gran fichaje cuando llegó a la presidencia del Barcelona y ahora lo llama a filas para que dirija el Barça Athletic con el objetivo de ascenso a segunda división. Según la información de Sport, Márquez era una de las principales opciones que manejaba la directiva sugrana para el puesto, que quedará libre después de que Sergi Van Juan, con contrato de un año aún, sea reubicado dentro del club. El Barcelona quería que una leyenda culé se hiciera cargo del segundo equipo y Márquez ocupara ese puesto, después de que sonara incluso Javier Mascherano, actual seleccionador de Argentina Sub-20. No obstante, desde el Camp Nou quieren premiar el trabajo de Sergi Van Juan, que sustituyó a García Pimienta, siempre agradecido al equipo e incluso se hizo cargo del primer equipo en unas semanas complicadas tras el cese de Koeman y antes de la incorporación de Xavi. El FC Barcelona informa que Sergi Van Juan deja de ser el entrenador del Barça B. El actual técnico azulgrana seguirá desarrollando funciones dentro de la estructura del departamento de fútbol del club. El FC Barcelona está a la espera de concretar en los próximos días. El nombre del sustituto al frente del filial azulgrana informó el club a través de un comunicado oficial. Laporta ve en Márquez el perfil joven ideal para revitalizar a un Barça Atlético, con muchos miembros para hacer grandes cosas. Su relación con Xavi además... Y es que aquí podéis ver precisamente el anuncio del Barcelona en Twitter sobre la salida de Sergi Van Juan del FC Barcelona B.